El prodigioso viaje de Edward Tulane por Kate DiCamelo. Capítulo 11 Edward acabó en el vertedero. Estaba tumbado sobre cáscaras de naranja, pozos de café, tocino rancio y cubiertas de neumático. Pasó la primera noche en lo alto de un montón de basura, así que pudo mirar las estrellas y encontrar consuelo en su luz. Por la mañana, un hombre bajito empezó a trepar por la montaña de desperdicios y escombros. Al llegar a la cima de la pila más alta, se detuvo, metió las manos bajo las axilas y aleteó con los brazos. Tras caraquear a voz en cuello, vociferó, ¿Quién soy yo? Soy Ernesto, Ernesto, rey del mundo. ¿Que por qué soy el rey del mundo? Porque soy el rey de las basuras, y de basuras está hecho el mundo. ¡Ja, ja, ja! Por tanto, soy Ernesto, Ernesto, rey del mundo, volvió a cacarear. Edward estuvo tentado de compartir la opinión de Ernesto acerca del mundo, sobre todo después de su segundo día en el vertedero, cuando le echaron una carga de desperdicios justamente encima. Yacía ahí, enterrado en vida. No podía ver el cielo. No podía ver las estrellas. No podía ver nada. Lo que le impidió rendirse, lo que le dio esperanzas, fue pensar en cómo iba a vengarse de Loli en cuanto la atrapara. La levantaría del suelo agarrándola por las orejas. La enterraría bajo una montaña de inmundicias. Pero después de casi cuarenta días y cuarenta noches, el peso y el olor de la basura que lo rodeaba ofuscaron los pensamientos de Edward, quien, renunciando a sus deseos de venganza, se abandonó a la desesperación. Aquello era peor, mil veces peor, que estar en el fondo del mar. Era peor porque Edward ya no era el mismo conejo. Y no sabía por qué. Solo sabía que era distinto. Recordó otra vez el cuento de Pelegrina sobre la princesa que no quería a nadie. La bruja la convirtió en jabalí porque no quería a nadie. Ahora lo entendía. Oyó decir a Pelegrina, Me has decepcionado. ¿Por qué? Le preguntó Edward. ¿Por qué te he decepcionado? Pero ya conocía la respuesta. La había decepcionado por no querer a Evelyn tanto como hubiera debido. Y ahora se debía, se había quedado sin ella. Y ya nunca podría remediarlo. Y también había perdido a Nelly y a Lawrence. Y los echaba terriblemente de menos. Quería estar con ellos. El conejo se preguntó si eso era el amor. Pasaron los días y Edward solo era consciente del transcurso del tiempo porque cada mañana oía a Ernesto celebrar su ritual del amanecer, sus cacareos y cotorreos sobre lo de ser el rey del mundo. En el centésimo octogésimo día de su entierro en el vertedero, la salvación de Edward llegó en forma bastante insólita. Los desperdicios que lo rodeaban se movieron y el conejo oyó jadear y gusmear a un perro. Y después un ruido de excavación frenética. La basura volvió a agitarse y de pronto milagrosamente la bella la aterciopelada luz del atardecer iluminó el rostro de Edward. La aterciopelada luz del atardecer iluminó el rostro de Edward. ¡Gracias!